¡Ya Daris! ¡Venga a subirle el tobogán! ¿Se van a subir? ¿Pero primero se va a tirar Celeste? ¡No! ¡Aude! ¿O quién se va a tirar primero? ¡Aude, puti! ¡No, a mí me da miedo! Dele valor a la Cele para que se tire ¡Sí! ¡También a mí me da miedo! ¡Vamos, Aude! ¡Vamos, Aude! ¡Vamos, Aude! ¡Vamos, Cele! ¡Vamos, Cele! Miren que ya no nos importó la lluvia a pesar de que ahorita va a llover fuerte pero estamos haciendo el video para que los suscriptores lo puedan ver allá ¡Ya viene tía Doris! ¿Sí? ¡Yo la loco! ¡Ya viene cámara! ¡Veta a mí! ¡Ya viene tía Doris dispuesta a tirarse! ¡Tú, sí! ¡Ven! ¡No, ya no puede nadar! ¡Se va a meter ahí! ¡Allá ve! Porque... ¡O en el gozano! ¡No, en el más corto! ¡Ese es el más cortito! ¡En el más corto! ¡Ese es más largo! ¡Vámosle, pues! A ver si tía Doris tiene miedo como Cele porque Cele solo miedo tiene un gran miedo ¡Tía Doris nos va a enseñar a las dos! ¡Y también Aude que no se quiere tirar! ¡La cámara no tomó! ¡Ay! ¡Aquí hechizó! ¡Aquí va! ¡Aquí va, aquí está! ¡Aquí va, aquí está! ¡Aquí va, aquí está! ¡Allá tronó! ¡Ahora va a Cele! ¡Ese tiroteador y no hemos tirado! ¡Verdad! Ya le puso el ejemplo Pero las Las L por pausa va ahí No se va de una vez Tronó a sapo ahí Ahora le toca a este audio Ya tiran el grande Aquí cae el agua Pero no lo tienen encendido Aquí está la cosa, miren Deberían de tenerlo encendido El mío me resbala más Ah, porque usted lo ¿Cómo no me voy a resbalar? Si nosotros mojamos todo No Yo ve que me voy a subir al otro Y me voy a resbalar Sele, venga a tirarse Voy yo ahí atrás de usted también Para que vean cómo se ve por dentro Se va a tirar el grande Porque ahora se va a moler a traer los zapatos Se va a tirar el grande Sí, sí A tirar dice Ya sacó Ya se quitó el miedo Va pues se le demuestra a los suscriptores Que ustedes sí tiene valor No se quería tirar No se quería tirar en el grande No, si ve yo primero Porque no diga Porque dice que yo me fui resbalada Porque ya estaba mojado Ah Este no está mojado Ah, ya Sí, porque allá se les nada más Raspando iba ahí el tobogán Mire Si bien se fue Allá voy a caer No resbala No resbala Ahí va Ahí va Ya hizo No resbala No No resbala No resbala No resbala Y había bien que viene resbalando Ajá Y aquí Las dos piscinas están hondas Como dijo tía Que aquí se iba a meter Yo pensé que era de niños Allá está la de niños Ve Eso No me va a hacer Lo bueno es que está lloviendo Pero no es fuerte No No es fuerte Vente solo Solo yo soy tu salva ¿Quién la va a salvar a Ode? Yo me voy a tirar alto No Ayúdeme allá Hasta un niño de dos años Le tira ahí ¿De qué lado está la entrada? Si tiene miedo Yo no voy Yo no entiendo ¿Qué? 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 Subiste puest Me Se apoya ahí Me ¡íspele! Salve A mi me doliu la puta El dedo Que Parabas ¿Ya? 1 uno, dos y tres ya se vio yo traté de abrir mis ojos abajo y no pude mirar nada si quiero ver yo voy a ver detrás de la cama vamos a ver Sele uno, dos y tres espere no que me entró agua nada más uno, dos y tres si se ve pero se mira borroso se ve bonito si los pescados ahí se van a ver bien claro y la tía Aloy ya le dio frío tenemos la cámara al río y hay que arrimen los pescados para agarrarlo que pasa que el agua tiene cloro si arden los ojos iban a ver si ya se rindió tía Aloy de bañar todavía no sólo está tomando un break tía Aloy es que ella ella no está tranquila porque no modeló que pasa que pasa de ahí pero compártelo que está aquí de es que la tía Aloy de bañar ya no está hoy no venía preparada y se lo prestó un short Modela así, ella viene de Livingston y Zavaris, y saluda al público, ¿y a los jueces? ¿Dónde están los jueces? Así es señores, así como Celeste acaba de modelar, hasta el gusano dijo, hasta el gusano dejó con la boca abierta, no había caminado después que corría en huñeta, así como estaban aquí señores, Caminadito, ese caminado, otra vez cuando venís del molino, me iré a dejar tu molina, tu envidia fiel, Tires el clavado, No, mamita, ya no me puedo tirar así porque tiene tope, no quiero que me va a reventar mi cabeza, Ahora tienes un clavado ya del hongo, arriba del hongo, Sucia, sucia en la cara, tiene que tirar, ¿Por qué ya no se ha tirado, Dios? Por encima de la cabeza del gusano, Ahorita acaba de parar de llover, estaba lloviendo, pero ya paró un poquito la lluvia, Ya está, ¿se calmó? Si, ya se calmó un poco, Estamos aquí, con las tías, ya que este lugar está como a cuantos minutos de edad de la casa, Como media hora, Media hora, Como 30 minutos, Y había mucho calor y pues tomamos la decisión de venir un rato acá, A refrescarnos, A refrescarnos, A darnos un chapuzón, Así es, Y fue de última instancia, Por eso Celé no vino preparada al día de hoy como tenía, Porque si no, Aquí estoy en la orilla de la piscina, Jajaja, Porque la verdad que, No, hoy no ha llegado a mi residencia, Pero me veo, Va a extrañar mucho que mami no está, Jajaja, Jajaja, Y aquí a Flor, ¿cómo se llama? Aquí está el gusano, ¿Tiene el gusano encima? Ah, es el camarón, Ah, pero no se logra ver, No se logra ver muy bien de aquí, No es camarón, Normalmente lo tiene, Pero no se acuerda, Lo tiene en la punta de la lengua, Pero no le sale, Jajaja, Jajaja, ¿Cómo se le va a sacar un chingón? Jajaja, 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 A ver si por primera, igual está más allá, Me diste a la piscina, El chingón, Ahora está aquí, allá mostraré el chingón, Jajaja, 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 Gracias por ver el video.